Bueno Humberto, hoy te traigo una forma en la que yo creo que va a evolucionar el sector de los juegos, no solamente NFT sino de los juegos en general. Ya estuve con una paranoia como la que hicimos de Warhammer que la tenéis ahí en el canal y yo me imagino que los juegos del futuro van a hacer cosas muy guays y es que imagínate que en cualquier juego, un juego por ejemplo si vas a jugar a no sé, un juego multijugador o lo que sea y tú tienes ahí tu casa o tu sitio, si tú por ejemplo tienes un NFT de tal colección que puedas introducirlo en el juego y en tu mundo online aparezca un cuadro de eso y solo puedas tener un cuadro de eso si tienes el real, si tienes un CryptoPunk puedes introducirlo y en el juego te lo verifica y otros jugadores del juego podrán ver tu CryptoPunk ahí puesto, es como si en el GTA Online dijera ahora aceptamos CryptoPunks y Board Judge Ape Club y los que tengan eso podrán jugar al juego, conectar su metamask y tus criptoactivos aparecerán en el juego y tú los puedes poner en tu casa o ordenarlos como sea, o sea, quiero decir, cosas que ya están de NFT ahora, otros juegos querrán dar la utilidad para hacer marketing y integrarlos, traer más audiencia, etcétera. Bueno, creo que más o menos eso es lo que está apostando de Centerland, ¿has visto este proyecto? Sí. Es un, imagínate, qué sé yo, un jabotel pero al cuadrado, ¿no? Son, digamos que, diferentes mundos virtuales en donde todo el mundo interacciona, todo el mundo se comparte colecciones, de hecho hay incluso botoncitos para ver qué colecciones tienes tú y ahí, digamos que sitios que le permiten a los creadores pues crear casas, crear obras de arte, eso está bastante interesante. Para mí un sueño sería, Euge, que de alguna manera todas las empresas se, digamos que se presten las propiedades intelectuales y tú permita, tú tengas un personaje y puedes entrar, qué sé yo, al mundo de Halo, al mundo de Metroid, al mundo de Super Mario, todo con un mismo personaje. Imagínate el potencial en donde, claro, tú tienes, qué sé yo, un hongo especial, un arma especial de Super Metroid y te la llevas a Halo, ¿no? Entonces... Rompiendo el juego. Tal cual, eso a nivel de gaming, yo creo que estaría súper genial, capaz es una fantasía muy loca, pero oye, yo creo que estaría chulo. Y bueno, ahí lo que tú comentas sería simplemente genial. O sea, que tú tengas un espacio personal para ti, llamemos una especie de graje, en donde tú compartas los NFT que vas agarrando en cada uno de los juegos, ¿no? Entonces, ahí las personas te conocerían por los tipos de juegos. O las colecciones que tengas, ¿no? Entonces, que se integre ahí, que haya un desarrollo. Yo creo que habrá desarrolladoras que desarrollarán juegos para la gente que tenga tal colección, ¿no? Y hay una forma de integrarse. O sea, yo creo que estamos viendo el principio, porque al final es un smart contract lo que tú tienes y las utilidades y los roadmaps que puedan en un futuro son infinitos. Siempre que una buena colección acaba un roadmap, es curioso porque saca el roadmap 2, ¿no? Y es como, vale, ahora vamos a seguir dando utilidad, ¿no? Porque a la empresa le interesa que se siga apreciando, porque si ha puesto una comisión, sigue ganando beneficio. Es por eso que yo solo invierto en colecciones donde tengan un porcentaje de beneficio la colección, porque eso me da la seguridad de que ellos también tienen el incentivo de que se siga moviendo el volumen de colecciones, que yo siga vendiendo y que se siga apreciando, porque cuanta más volumen y más marketing haya, gana la gente que apostó al principio por el proyecto y gana la empresa por las transacciones que se van haciendo. A futuro, claro. Bueno, de hecho, las empresas tienen que hacer esto de forma muy inteligente, porque sabes que ahí en el tema de empresas de videojuegos ha habido uno que otro escándalo, sobre todo por las cajas de luteo, que bueno, se vuelven como una expresiva apuesta, pero con los NFT, o sea, yo creo que esto puede hacerse de forma más inteligente. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer un NFT y la economía se va formando es con la economía de red, o sea, la empresa gana es con las reventas. Entonces, eso de alguna manera puede mantener una economía sana, ¿no? Eso yo creo que sería un movimiento inteligente, ¿no? Hacerlo tipo sorteo, tipo nada, te vendemos este ítem por tanto dinero, sino cada pieza de un videojuego puede ser tokenizada y entonces las reventas, la economía que se genera alrededor de eso, pues le genera, digamos que ganancias pasivas a la empresa, ¿no? En vez de este tipo de ventas tan agresivas. Yo creo que es interesante y para los usuarios relativamente es justo, porque ellos ganan y gana también la empresa. Entonces, eso es un ganar-ganar, eso está bastante interesante. Y hemos llegado al final de otro episodio. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram y en YouTube como NoSoloUnJPG. Suscríbete para mantenerte al tanto de las últimas noticias del mundo del NFT y para enterarte de los próximos eventos y sorpresas que estamos preparando para la comunidad. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. Chau.